Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Skyrim. Estoy donde estaba antes, en Mthulft, intentando entrar en el oculorio. Estoy mirando si hay algo de ahí abajo, que me haya perdido, pero aparentemente no. ¿Qué es esto? Esto es fuego. A ver si me quema. No, no me quema. ¿Aquí hay algo? Metal, no voy a coger metal. Yo sé que me gusta el metal. Voy a guardar. Y a ver, ¿qué hora es? Vale. Pues media horita más de juego. Ya estoy prácticamente en el sitio, pero seguro que sale algún bicho aquí ahora al final. Veo arañas aquí en el suelo. ¡Uh! He oído algo justo cuando lo cogí. Que no me suena nada bien. Ah, puede ser que simplemente era el sonido de coger la araña. Ve a inspeccionarla más bien. Voy a mantenerme en las sombras. Esos sonidos no me gustan nada. ¿Una bolita de esas? ¡Oh! ¿Hay bolas? No hay bolas. ¿Qué es esto? ¿Falmer? ¿Qué coño es Falmer? Escudo de Falmer. H de guerra de Falmer. Hala de mariposa. Oreja de Falmer. Oro y veneno débil. Bueno, lo que tú digas. Gima de arma común. Y bueno, voy a entrar en el oculorio. Destilería mágica de Zulf. Ni siquiera es el oculorio aún. Joder. Pues para adentro. Destilería mágica. ¿Lol? ¿Esto es una cervecería? Y... El oculorio aún está a tomar por culo. Básicamente. Un montón de arañas. Gima de arma común. Maraquita. Común y... Palancas y cosas que no me sirven. Veo una bola. Que parece estar muerta, eso sí. Sí, está muerta. Por suerte. ¿Hay algo por aquí? Soy discreto. No me veis. Núcleo de... Dinamo de Centurión. Joder. Cuesta bastante. Rubí. Toma. No me ves. No me ves. ¿Cómo me has visto? Toma. Uf, qué susto. Qué salto, tío. Vale. He aumentado un poco mi discreción también. Escudo. Espada de Falmer. Maraquita. No sé qué son los Falmer de momento, pero no son muy bonitos. Joder. Qué lejos estoy. Tendrán que ser tres capítulos de... Inferior. Tres capítulos de... Muzulft. Aparentemente. ¿Hay más? Pregunta tonta. Claro que hay más. ¿Pero dónde? Esa es la cuestión. Otra esfera. Espero que esté muerta. Eso parece. Voy a intentar hacer esto. Y esconderme. Sí subo mucha discreción. Con suerte. Se... Se... Pregunto si habrá bajado. Eso parece... Coño. Como esté por detrás o por alguna parte. No me veas. No me veas. No existo. A ver. Esto sube. Eh... Discreción. 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 Eh... Bueno. Parece que sube. Poco a poco. Eh... Sí. Se oculto de nuevo. Voy a guardar. Lo malo es que este tío se morirá pronto. Tiene que subir ya. Ja ja. ¿Veis? Está acercándose. Está acercándose. Pero ya me pierde de vista. Así que... Pronto se irá. Espero. Vete. No me ves. Vete. Por favor. Vete. Joder. Qué miedo. A ver. Me ha subido un poco más esto. ¡Uh! Sube un montón. De hecho voy a subir al 13 en nada. Sí. Qué guay. Voy a rebobinar esto porque no quiero que lo veáis todos. Supongo que es un poco aburrido. Todo eso. No. ¡Gracias! 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 Y bueno como podéis ver acabo de subir no el 13 sino el 14 porque he estado un buen rato haciendo este exploit y ahora soy un mago mucho más fuerte por esconderme mucho tiempo. Tiene mucha lógica esto. 240 mana, discreción 41 y destrucción 41 también. Me lo dejo igual que mi destrucción aquí. Ventaja es que aumentar. Antes aumente la de descarga porque sí porque podía. Ahora voy a coger la de escarcha también porque sí. Solo por tenerla por si acaso. Y bueno creo que ya va siendo hora de acabar toda esta farsa ahí de pobre tío que ya está asustado ahí más de media hora. Así que bueno voy a cargármelo ya que me he cansado de hacer esto con él. Pobre bichito. ¡Qué malvado soy! Soy ninja. ¡Me ha visto! ¡Ja ja ja! ¡Toma! Ahí estás tío. Ahí estás en el suelo muerto. Pobre falmer. Arco de falmer que cuesta bastante pero que pesa muchísimo. Oreja, oreja, oro. No, este tiene dos orejas de hecho. Y bueno voy a continuar con esta mazmorra a ver que me encuentro más allá. Tengo bastante mana ya para poder afrontar cualquier peligro. Bueno cualquiera no pero casi cualquiera. Y bueno. Y bueno. André voy. Eh... Lincote de metal enano. ¡Uh! No sé. ¡Dámelo! Cuenco de wemer, no. Cuenco de wemer. Creo que este... Vale menos que este. Aunque llevo algo dentro. No sé. No entiendo de wemerología. ¿Hola? ¡Ey! Voy a esconderme de estos también. Venga voy a subir a un nivel más. Solo escondiéndome de estos tíos. ¡No me has visto eh! ¿Cómo que? ¿Está ciego o qué? ¿Qué le pasa a este tío? Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Están ciegos los pobres. Vaya. Pues puede ser porque tienen caras muy feas. Puede que sean ciegos porque... Fijaos no me ven. Aunque bueno. Un arquero ciego... No tiene mucho sentido. ¿Cuánto voy de discreción? Nah. A punto de subir al 42. Creo que el 42 es un buen número para tener. Estos tíos son bastante ciegos. Pero si estoy delante de ti tío. Ahí me ha visto por fin. ¡Cabrón! ¡No me des! ¡No me des cabrón! ¡In the face! Joder. Pues sí que aquí también los capullos. ¡Au! Dame lo que tengas. Ganate perfecto. Oreja, oreja. Pasta, veneno. Flecha. Voy a usar esto para subir un poco de... Magia de restauración. Carne humana. ¡Uuuh! Voy a llevármela. Y veneno. Pues sí que se ha regenerado bastante rápido mi mano. ¡No! ¡No! No veo el fuego. Bueno, apenas lo veo. ¿Qué se lo va a hacer? ¿Qué se lo va a hacer? ¿Ah? Errores de iluminación. Terrible. Coño. ¿Y esto? ¿Qué raro? Voy a abrir esta puerta. Solo porque... Joder. Porque puedo. Tengo pocas ganzúas, eso sí. ¡Olé! ¡Qué bueno soy! ¿Sólo para esto? Oh, espera. ¿Qué? ¿Para qué sirve esta habitación? ¿Por qué puedo sentarme aquí? ¿Qué? ¡Wow! ¡Qué inmersión en el mundo del juego! ¡Brutal! ¿Pero qué guantes llevo a propósito? Eh... Atuendo... Guantes, guantes, guantes. Guantes ajustados místicos. Estos guantes no me dan ninguna habilidad de magia. ¿Por qué los llevo? No lo sé. Pero bueno, mola. ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Veneno! ¡Qué bueno que está el veneno! Voy a abrir una puerta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Está a tomar por culo del objetivo. Y además se está acabando ya el tiempo de esta partida, lamentablemente. De este episodio, quiero decir, por supuesto. ¿Esto quema? No. ¿Esto qué es? No lo sé, pero se puede quemar. ¡Uh! ¡No! Este hechizo. ¡Toma! ¡Plof! ¡Puto cauro! ¿Cómo oses dispararme? Creo que va a osar. ¡Vamos a... ¡Ah! ¡No me hagas daño! ¡Por favor! ¡Cauro! ¡Seamos amigos! ¡Sé razonable sobre esto! ¡Cabrón! ¡Caurobrón! ¡Ah! Ya tengo demasiadas cosas. ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Varios... Eh... Cosas pesadas. Peso, 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 nada. Peso, 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 peso. Comida... Pergamino, pociones, atuendo. Joder. Joder. Todo lo que llevo es bastante caro. Me haría mucha pena tirar algo. Espera. ¿No he estado mirando el peso? ¿He estado bien? Ah, sí que he estado mirando el peso. Tampoco tengo nada pesado. Arco. Arco orco. Pesa bastante y no lo voy a usar en la vida seguramente. Pero que también vale lo suyo. Bah, fuera arco. Mmm. Espera. Esto pesa mucho más. No me sirve de nada. Y bueno, esto también. Y el pico aún más. Voy a llevarme mi arco. Mi querido arco. Mmm. Pobrecito. Lo he tirado sin querer. Porque es una música súper épica cuando estoy tirando objetos. ¿Qué pasa con la iluminación? ¿Se ha roto? ¿Qué es esto? ¿Cofre? ¿Qué cofre más raro? Matista y pasta. Eh. Sí, sí. ¡Ting! ¿Qué tal colega? ¡No! Un cauro no, por favor. Odio a los cauros. Bien. Bien. He cargado el cauro. Hay otro. No. Hay un montón de falmers y un montón de cauros juntos. Destrucción aumenta. Así me gusta. 42. El mejor número del mundo. Si alguien sabe por qué, le voy a dar nada. ¡Ja! ¡Ah! ¿Tienes magos? No me pegues. ¡No me pegues! Uf. Creo que queda uno ahí. Pero bueno. Restauración. Aumentate, por favor. ¿Un mago? Oreja de falmers y pasta. ¿Cuánta pasta llevo? ¡Oh! 2000. Ahí está mal. Eso teniendo en cuenta que he gastado un montón en mi hogar. Quitina. ¡Uh! Es como... Es como una madriguera. ¡Qué raro! Y sigo sin ver siquiera en el mapa mi objetivo. O sea que estoy tomado por culo a mano izquierda. No. Tienen cofres. Con espada, granate perfecto y pasta. Están dando ganas de jugar al Fallout 3. Para quien no lo sepa... ¡Oh! Errores de iluminación brutales. Para quien no lo sepa, el Fallout 3 es de los mismos creadores. Salió un poco antes. Bastante antes. Y... Es un juego muy guay. Tiene una atmósfera irrepetible. E inolvidable. ¡Uyuyuy! ¡Muere Falmer! ¡Muere Falmer! Y... ¡Muere Falmer! ¡Eh! ¡Majos! ¡No! ¡Necromantes! ¡Merodeadores! ¡Dios! ¡Cuánta vida tiene este tío! ¡Joder! ¡Qué bestia! ¡No me dispares tus rayos! ¡No! ¡No! ¡Estoy atrapado! ¿Dónde estaba la salida? ¡No me intentes helar! ¡Ah! ¡Espera! ¡Pero si ya estás muerto, capullo! ¡Cabrón! ¡Dame lo que tengas! Gema. Un montón de sal. Oreja. Pasta. Veneno. Estos tíos no llevan ropa. ¡Dente! Sí, sí. Pues no me imagino cómo me pasaría esto si no hubiera subido del nivel artificialmente. Botella de vino. ¿Para qué cojo eso? Por aquí tiene que haber uno muerto. Sí. Espada de pasta. Zetas, zetas, zetas. Zetas. Y zetas. ¡Oh! Otro del sínodo. Ya me había olvidado siquiera que existen estos tíos. Otra, más bien. Asada. Comida aquí abajo. Calabazas. ¿Y esto? ¿Hay cofres secretos? No, no los hay. Creo que es por aquí. Algo me dice. A ver con las cuevas. A ver cuándo se acaban. No me veas. Joder. En el último momento. ¡Cabrona! ¡Muere! ¡Cauro! ¡Cauro! Cabrona en valenciano. Cabro. O en catalán. Con todos los elementos. Me han envenenado. Puta. Prestáurate maná. Anillo de plata con Amatista. ¿No hay más? ¿No hay más? ¿No hay más? Seguro que sí. Oh, ya estoy entrando en las ruinas del juego. Eso es bueno y eso es malo. Porque aquí habrá más bolas. ¿Qué le pasa a la luz en este juego? ¿Qué es eso? ¿Qué sala más rara? Seguro que hay una bola o algo así. ¿Qué es ese sonido que veo? Vamos a ver. Oh, una puerta muy difícil. Casi la abro a la primera. Dios, me había quedado con la boca abierta. ¿Eh? Venga. 23 ganzúas. Joder. Joder, pero... ¿Es cuestión de medio píxel o algo así? Joder. 20 ganzúas. 19. Puta puerta que dentro seguro que no hay nada. Pero bueno, a menos me sube ganzúas. Ganzuología. Ah, cofre. Collar de plata con esmeralda. Uh, vale la pena. Llave de la habitación de Mzulft. Y esqueleto vacío. Y un libro. Lord Han Lunar. Me ha subido alteración a 20. Bueno. Poco a poco voy subiendo a nivel. ¿Puedo subirme aquí? Sí. ¿Qué hora es? Bueno, creo que ya va siendo hora de cortar este capítulo, lamentablemente. Ni siquiera he llegado al oculorio. Ni siquiera en este. Será la tercera parte de este capítulo. Aunque ya estoy cerca. En el tercer capítulo, que no lo grabaré hoy. Lo grabaré otro día. Intentaré llegar al oculorio y ver qué hay ahí dentro. ¿Por qué se ha muerto tanta gente del sínodo aquí? Intentaré desvelar el misterio de este sitio. Espero que os haya gustado. Dadle un like, un favorito. Y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.